en este vídeo les mostraré otra forma o otra manera de descargar datos con atributos en este caso de Trimble Access pero también aplica igual en Terracin bien usando TBC obviamente para esto yo tengo que un trabajo previamente creado con un par de puntos que tienen atributos que son los que vamos a utilizar como ejemplo vamos acá donde dice revisar trabajo y vamos a revisar que los tres puntos que tenemos dentro de nuestro trabajo tengan los atributos aquí como podemos ver cuentan con los atributos que solamente lo estamos revisando si ya sabemos que nuestro trabajo tiene atributos no es necesario hacer esta revisión como tal ya con eso listo vamos a traer el archivo job obviamente preparando TBC con una plantilla en blanco nuestro archivo job de la carpeta Trimble Data desde el directorio con el nombre que aparece en la parte superior o el nombre que estamos utilizando como principal para exportar aquí tenemos una carpeta con el mismo nombre del trabajo que vamos a descargar hago la observación la carpeta está en blanco así que no vamos a arrastrarla con nosotros en esta ocasión bien esperamos que cargue aquí en TBC esperamos un momento aquí vemos que no tiene ninguna georreferenciación así que es un factor de escala de uno que es lo que trae job este es un informe de advertencias le vamos a decir que no que no lo vamos a ver y aquí tenemos los puntos ya listos ya con esto seleccionado vamos a revisar los atributos que están dentro de los puntos vamos a propiedades y acá donde dice código de característica tocamos acá y aquí vemos los atributos que están relacionados a ese punto y así mismo se puede hacer con los otros puntos que restan ahora vamos a activar un modo este modo lo vamos a utilizar desde la parte del commander pero si no quiero usar esta opción puedo irme acá personalizar y crear un estilo nuevo que ya dejaré el link en el enlace dejaré un link en la descripción con un vídeo que dice con respecto a este tema y en este caso vamos a usar la opción del commander para ubicar una herramienta especial en este caso vamos a usar como se llama editor exportación de atributos con características bien ya con eso vamos acá todo seleccionamos decimos que hace un formato csv pues en excel también vamos a decirle que nos incluye los nombres de los atributos le damos aplicar le ponemos un lugar de almacenamiento en este caso lo va a poner en el escritorio le damos guardar y como ven aquí estar archivo listo ya generado bien espero que este vídeo le haya sido utilidad y cualquier consulta en la orden saludos y gracias por vernos